IALU V5 es una gama de productos de la Roche Posay que combina el ácido hialurónico puro con la vitamina B5. El ácido hialurónico es la molécula de referencia que utilizan los dermatólogos para tratar arrugas y la elasticidad de la piel. La vitamina B5 regenera y refuerza la barrera cutánea. Además, tiene propiedades calmantes, por lo que IALU V5 es la gama anti-edad ideal para pieles sensibles. Os voy a enseñar algunos de sus productos. El serum rellena y reduce inmediatamente las arrugas, aportando volumen y elasticidad a la piel. Además, lo puedes utilizar después de tratamientos estéticos. Aqua Gel IALU V5 rellena y repara la piel, además de protegerle frente a la radiación solar y a la polución. Las ampollas tienen una dosis anti-edad muy concentrada. Contienen triácido hialurónico puro, por lo que rellenan y proporcionan un efecto líptid, reduciendo las arrugas en tan solo 7 días. Ideal para lucir una piel perfecta si tienes algún evento a la vista.